Música Apreciado profesor y colega, hoy es un día muy especial. Se celebra el Día del Maestro. Reciban mis sinceras felicitaciones y nuestros agradecimientos por esa heroica labor de entrega y sacrificio. Soy parte de esa comunidad. Un cordial saludo. Hoy estamos agradecidos por estar vivos y la nueva oportunidad que nos da la vida de seguir aprendiendo. Debemos enseñar y aprender a vivir nuevamente en un mundo que ha cambiado, al cual debemos incorporarnos y ayudar a incorporar a los niños. Hoy debemos agradecer que tenemos grandes retos que ponen a prueba nuestro potencial y que seguiremos formando personas, seres humanos, líderes que transformarán el futuro del mundo. Enseñaste a trabajar y también a sonreír. Enseñaste a pensar y también a bromear. Eres ese ser humano admirable. Por eso eres importante. Profes, gracias por enseñarnos. Gracias por su paciencia. Gracias por mantener en nosotros la ilusión de llegar a ser profesionales. Profe, los admiramos, los respetamos, los queremos. Profe, gracias. Gracias maestro. Gracias hermano. Cuídate y te cuidaremos. Gracias a todos.